Y que pasa chavales, hoy estamos aquí en una League Duel y vamos con Susano Que quería enseñar la skin, la nueva, que está bastante chula Lo único que no me gusta es el voicepack, es como que no le pego la... La... el voicepack normal, yo creo que está pero mil veces mejor que esta mierda, de verdad Bueno, las hemos limpiado bien Me he pillado el Bluestone y el... y voy a por el Transcendence ahora, no sé si es la mejor idea Pero bueno, yo solo quiero pokear esto un poquillo Y ya está No le he dado para poner el puto Bluestone, pero bueno Ahora es que con el puto Bluestone me siguen pegando media hora estos bichos de mierda Bueno, más o menos el killer Voy bien ahí Bueno, le he hecho bastante daño Tengo el Meditation aún para... El mana Pero bueno No me voy a ir, no me voy a ir Voy a quedarme aquí Pensaba pillarme un... un Blink o algo así, un poco raro, pero no sé Vamos a ver si podemos matarlo ¡No! ¡Igis, mi hijo de puta! Bueno, ha tirado el A-Gis el tío, así que... Puedo matarlo, creo ¡Uh! ¡Headshot, bich! Eso ha sido la realidad diciendo Espera, ¿no has dado gracias Bluest? Eso lo arreglamos ahora Joder 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 Joder, que lamentable De verdad Yo digo, bueno, me meto, tanqueo esto Una mierda tanqueo esto Bueno, pelo menos no No he perdido el Red por esa... Mierda que he hecho Pero con el Red debería reventarlo Lo he hecho bien Pero luego soy un... Como soy retrasado, me meto ahí y me suicido Realmente no me esperaba el puto año de los minions O sea, no lo he tenido en cuenta, mejor dicho Joder, puta No tiene el A-Gis ahora, mira, morir ¡Uh! Joder, puta ¡Madre mía! Es como perilla este tío ¡Uh! Vale, perfecto Pues voy a hacerme el Blue Y... no sé He empezado muy bien Estoy reventándole... Ahora que es cuando realmente puedo reventarle Pero luego igual ya... A ver, si me pongo muy por encima Debería darme igual Podría esperar Estoy demasiado low Pues acaso vaqueo Pero no sé, ahora con el rojo Estando por encima El tío este tiene que pasarlo bastante mal ¿Ya se va? Pues no Más mola de la skin Es la puta espada que... Hace hasta efectos ahí... Especiales Voy a subirme el 1 de nuevo Bueno, es que no tengo nada de cooldown tío y... Tardo medio año en tener el puto 1 de nuevo Tío está perdiendo bastante Creo que voy a congelar la línea Debería congelar la línea Debería congelar la línea Ok Cuando tenga el 1 puedo matarlo de nuevo Está muerto el tío Perfecto Vale Me está yendo bastante bien el meditation La verdad Bueno... A ver, al principio me ha salvado el meditation Bueno, me ha salvado Lo he matado que va a pasar el meditation Pero luego le ha cagado igualmente En fin, le saco ya casi dos niveles Ahora cuando limpie la línea Le saco dos niveles No sé, el tío lo tiene difícil Porque cuando tenga yo el cooldown Le va a costar muchísimo más Muchísimo más Es que Susanoo por encima es demasiado De verdad es... Es demasiado, demasiado bueno tío Por encima Cuando estás igualado Pues bueno, está muy bien Cuando estás por debajo es... Un poco meh Un poco mierda Pero es que... Estando por encima es... Destrucción En conquista lo mismo, ¿no? Te pones... Haces un par de kills al principio Te pones uno o dos niveles por encima Es que... Eres imparable Es como... Rat igual Rata Una vez que estás por encima Igual es incluso más potente que Susanoo Pero es que... A ver, son parecidos O sea... Cuando estás por encima No te voy a parar Es que lo van muy bien Y todo eso En conquista sobre todo Pero es que... Se ha hecho el blue No sé si puedo hacerme el fire ya Voy a probar Me quito bastante bien de vida Bueno, venga aquí Me la lí, ¿eh? Creo que voy a palmar aquí Estoy muerto Vaya mierda, tío A ver Me la ha jugado Me la ha jugado Pero no tiene torre ahora Efermelo he hecho algo Es algo Pero le he regalado una kill Que no debería haberle regalado Me gusta No me gusta haber muerto ahí No tengo ulti ahora Así que puede estar un poco... No jodido, pero... Joder, puta Se tira la ulti Es que no me voy a quejar Tampoco, pero... Es no va que es... Bitch No voy a meterme ahí Si, su vez gritos Es el subnormal de mi hermano Pero bueno Bueno, yo que sé, tío Voy a limpiar esto Y me piro No, no me piro Si tengo esta mierda down Voy a ir pegándole Tengo penetración Y me cuesta bastante Pero bueno Vale, le he pegado bastante Tengo el meditation aún Y el tío no puede quedarse Y el tío no puede quedarse Con esa vida aquí Tan low Pues sí que se queda Sí que se queda Pues ahora debería palmar el tío Perfecto ¡Uh! Que me muero yo Me muero He muerto tres veces Solo una vez me ha matado él ¿Really? O sea ¿Vos a pillarme la ice o el thorns? Voy a pillarme la ice Vamos a pillar penetración también Y listo Al final no he podido pegar mucho a su torre Un poco de mierda Es que me he vuelto a morir por la puta torre, tío Que asco me da Joder Eso no sale aún Pero bueno Ya veis que el tío ya empieza a pegarme Bastante Bastante Uy, va a ser aquí Hijo de puta Puta mierda Frey Que hostiazo lo he metido Dios mío Joder Que él también me ha reventado O sea Está por debajo y todo eso Pero Joder Con Frey Joder Me muero otra vez No, no Está controlado Todo controlado O tira Y sí El tío estaba en el aire Cuando lo he matado Pero es como con Jovey Cuando estás subiendo Le puedes pegar igualmente Realmente Estás seguro Cuando Estás ya arriba del todo No sé Hay que pillarme Me pillaré defensa mágica Supongo Aunque contra Frey No es Voy a pillarme esto No sé por qué no lo he pillado antes Me había acordado Del puto Runixiel Bueno Torre fuera El tío ha vuelto a morir Le reviento Aunque él también me revienta Ahora con el Jotun Tengo que destrozarlo Pero habría sido mejor Pillarme el puto Runixiel ¿Soy retrasado? Pues no lo he hecho A ver Tengo minions por ahí Esto No sé Es que tampoco quiero jugarme A tanto como antes Porque ya he muerto antes Y voy a morir al final De nuevo Y ahí está ¿Cómo no? No, no, no Me lo ha robado Me lo ha robado Es que me cae Puta Que asco Dios mío ¿Por qué sigo? Es que soy retrasado Tío ¿Cómo sonó la mesa? Con el puto vaso Bueno Sigo estando bien Pero es que el tío ya revienta Y le he regalado Un puto Fire Una kill más Por subnormal Tío Por subnormal A ver Me alejo Ya tengo algo de defensa Así que el tío No me pega tanto Se nota Ok 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 El meditation Ya con la puta Cómo le he cagado Tío Es que ahora el tío Está bien El tío está bien Ahora Yo estaba de puta madre Estaba súper por encima Y la he cagado Primero Le he regalado un Fire Al principio O sea Le he regalado una kill Hacéndome el Fire Después le he regalado Una kill más Más el Fire Y todo por no querer Reiniciar Y apurar ahí Al máximo Tío Y a la mierda Todo Porque si Ahora mismo estoy En la puta mierda Ok Voy a hacerme el Red Ok Voy a ir a hacérmelo Muy rápido Me piro El tío Viene Es que no tendré Full cooldown Pero bueno A ver A ver A ver ¿Por qué estoy yendo Por el puto Full guard Si he dicho Que tengo que pillarme El Runixiel Es que soy Retrasado De verdad Soy retrasado ¿Qué me pasa? Hasta hoy Esa mierda Ahora puedo Meterme a saco Bueno Voy a seguirle Creo que puedo matarlo bien El tío se acuerda bastante Ahí Tres segundos Es que Puto uno Tío No le llego Tío Me cago en la puta Cuantas cagadas De verdad Esta partida Tiene que estar Ganadísima Pero ganadísima No un poco No, no O sea Tiene que estar En la mierda El tío Se me pierde antes El puto Runixiel Ya tenía que haber ganado O sea He muerto cuatro veces Y el tío Solo tiene dos kills Es un poco lamentable Es culpa mía Por hacer esas cagadas Así que Poco se puede hacer Al respecto Ok Se le hago buen daño Pero es que el tío Se cure en lo que Recupero los cooldown Tío Me dan Un poco de asco Tío parece que va su blue Voy a ir para allá directo Y a ver si puedo Uno al blue Es que debería pillar Malditos ward De verdad Debería pillar Malditos ward Para hacerme el fire Ya me la he liado En dos putos fire No aprendo Tío No aprendo Voy a quedarme aquí Tío Y voy a Pillarle cuando pase Y ya está No es que esté muy bien De vida tampoco Pero bueno Ok Me he escapado Bien El tío ya tiene Fatalis Etcétera Y de nuevo Va a pasar lo mismo O sea Voy a intentar pegarle Ahora que ha gastado Esa mierda No creo que me pokee mucho Con la maldita ulti Si me pilla bien Con el 2 Con el slow Etcétera Va a ser peligroso Esto A ver si puedo darle Ahora que no tiene ulti Solo te quiero Aguantar un poco El dios está haciendo eso Me ha hecho a él Tío Me cago en la puta El tío Debería morir Debería morir Aquí Ha gastado el 3 Además Vale Que gaste eso Muy bien Y ahora es cuando Tengo que entrar aquí Hijo de puta Muérete cabrón Madre mía Que no se moría Menos mal Vale Bueno Ha estado mejor Esta mierda Tío Vale Fenixtam Fenixtam Voy a hacerme el fire Y creo que pillaré más daño En lugar de El bulwark que estaba pillando Que no se porque lo he pillado Teniendo el runic shield Que es perfecto Contra freya Pero bueno Vale Vamos a hacer esto Espero que no llegue A ver Es que le estoy creando un poco No, no voy a hacer No voy a pasar Voy a pirarme de aquí No quiero jugármela Ya la he liado una vez No quiero liarla más Así que vamos a vender Esto Y creo que voy a pillarme Más penetración No sé pillarme el El brawler Que me vendrá bien Quitarle el El lifesteal Vamos así a ver A pillar los putos Guard No quiero liarla de nuevo Es posible que Le está haciéndose el fire Seguramente está haciéndose el fire Y no creo que me dé Tiempo a llegar Ah, pues no está haciéndolo Perfecto Vale Voy a poner aquí Un guard Voy a intentar pokear un poco Para que ha gastado esa mierda Vale Eso es minion de fuego Creo que Voy a hacer el fire directamente Y que la den por saco Si lo veo en el guard Me voy a ir Y ya está Vale No estoy en el guard Perfecto Tengo el fire No tiene penix Es verdad Pero Me vendrá bien el sustain Contra esta tía Más o menos podré entrar Pokearle Yo tendré el sustain Y él no tendré el sustain Así que bueno Es verdad tío Ha sido justo Perfecto Vale Esto ya tiene penetración No quiero que me pegue Así que ya ha gastado Su daño Vamos a intentar pegarle aquí Ok He pegado bastante Quiero que gaste la ulti Antes de tirar yo mi ulti Voy a tirar ya Perfecto El tío ha muerto El rojo supongo que se lo Ah no lo ha hecho Ok Pues me hago el ready No sé si me da tiempo A iniciar 30 segundos Podría ser No No sé Es que Lo que más fallo En las duels Es en En el mapa La lío en el fire La lío en los objetivos O sea no la lío Como La partida de Hell Que por ejemplo Tiraba el anti-slow Contra Hell Etcétera O sea contra El Jibo No es ese tipo De liadas Uy el fénix A la mierda el fénix Bueno el titán está en la mierda Así que Dudo que pueda defenderlo Fénix está down ya Yo voy a vackear Aunque estoy bastante bien de vida Pero voy a pillarme esto Y otra de estas Y ya está Y bueno Yo creo que eso puedo Finiciarlo más o menos fácil Con la ulti Lo que os decía O sea lo que más me cuesta Es Eso no O sea Saber cuándo puedo hacer el fire Cuándo no puedo hacer el fire Más o menos Lo que He mejorado Desde que empecé A jugar justo esta season Que no he jugado mucha Habré jugado Yo qué sé 40 o así Es en Que no me maten al principio Siempre Siempre Y Y en el rojo En el que no me ganen El puto buffo Todas 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 la partida Porque al principio Si os acordáis Me robaban O sea Me ganaban siempre eso Ahora pues bueno Más o menos Ya le pillo un poco más El cruco El timing Y todo eso Esas cosas Pero me sigue costando mucho Pues eso El fire Que me ha matado O sea es que es un poco lamentable Que me haya matado dos veces Y el resto Hayan sido Con el puto O sea Hayan sido objetivos Lo que haya matado Ok Voy a esperar un poquillo A Al uno Vale pues GG No sé He hecho buenos plays He hecho buenos plays Pero He hecho también Muy malos plays Como Que me maten las torres Llegarle en el fire Me da rabia tío Hacer mierdas así Porque ahora mismo Pues bueno Es gente decente Pero no es gente buena De máster Que estoy subiendo aún de ligas Y Esta gente aún es regular Estoy en platino O algo así Pero Cuando suba Yo que sé Diamante Este cerca de máster O sea Hacer una cagada así Me va a costar partidas Dios He hecho 21 Y la he hecho 8 Holy moly Vaya paliza Otro día subía Al platino 5 No pues estamos aquí Ya casi Platino Platino Lo que me suban O sea es Cuando suba A diamante Diamante Este cerca de máster O así Esas cagadas Me Me Costerán partidas Sí En fin Supongo que poco a poco Iré mejorando eso también Pero bueno Bueno chavales Eso es todo Espero que os haya gustado Espero que no os haya reído Demasiado de mis cagadas Hostia puta Pero bueno Eso es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós